Alcalde, buenos días, gracias por atendernos, fue básicamente conversar un poco sobre la situación al interno de la municipalidad. Entendíamos que hoy le gustaba citado para comparecer al Ministerio Público. ¿Cuál es la información que manejan? Así es, Lizeth. Esta mañana, bueno, vi en un rotativo de la ciudad el hecho de que yo tenía que presentar al Ministerio Público a las 8 de la mañana, pero yo no tengo ninguna citatoria aún de parte del Ministerio Público para poder dar una declaración. No ha llegado ninguna cédula de citación, lo cual cuando llegue en su momento lo haremos con mucho gusto. Todos los funcionarios municipales tenemos que presentar declaraciones cuando somos requeridos y no tenemos ningún problema con todo eso. ¿Cómo analizo toda esta situación que se está viviendo de estas intervenciones del Ministerio Público? Entendemos que ha sido, bueno, no la primera, ha sido una administración bien investigada por el Ministerio Público. Es que no entendemos nosotros por qué en ocho años de gobierno de la administración pasada, solo intervinieron dos veces la municipalidad de San Pedro Sula en operaciones pequeñas. Nosotros llevamos siete intervenciones, actualmente creo que hay 25 miembros de la ATIC, de la UFERCO, la UNA, no sé cómo se llama la UNA, pero esto no nos impide en lo absoluto. Lo que nos parece a nosotros es que esto es una presión política. Hay una persona dentro de la municipalidad que tiene aspiraciones políticas, que es el abogado Omar Mejiba, que es el mejor amigo del fiscal general de la UFERCO, don Luis Ángel Santos, y cada vez que tiene un chambre o algo que lleva a la telucidad sale corriendo para allá y a nosotros como ciudadanos toca pagarle hasta los boletos del peaje a él, porque hay que reembolsárselo también. Entonces yo quiero verle la cara al señor Mejiba, el día lunes, que tenemos una querella por difamación y calumnia en los juzgados y también voy a aprovechar cuando me cite en el Ministerio Público para poner una querella también contra el Ministerio Público, porque ellos argumentan que yo tengo una casa de 10 millones de dólares en Puerto Pino, y tengo problemas con mi esposa, porque ella me pregunta cómo es que construí usted esta casa y no me dijiste nada a mí. Pero yo no tengo una casa de 10 millones de dólares, entonces tal vez en este caso el Ministerio Público o la UFERCO me pueden dar las llaves de esa casa porque realmente, a veces era una casa bella, un pequeño gente, pero yo no me acuerdo de la construcción, no sé en qué sueño se pudo haber construido esto y creo que la investigación de la UFERCO son definitivamente más hojas que tamales. Y esto de poner que mi esposa, porque aquí dice que cada uno de nosotros, hasta mi hermano, tiene una casa de 10 millones de dólares. Yo creo que esa investigación en ese aspecto, el encabezado no tiene ni cabeza, pero cuando nos inviten a que participemos en esa declaración, sí voy a pedir las llaves y también voy a pedir al Ministerio Público que emplace directamente al abogado Omar Benjido para que presente las pruebas de los 20 millones de lentigas de la gerencia de GAP, que él dice que yo debíe, que yo me apropié y que él pueda presentarle las pruebas al Ministerio Público y que ya dejemos esta novela. Esta es una novela con un final realmente muy triste, porque aquí lo que ella está haciendo es dando el nombre de personas honestas. Alcalde, sabemos que no puede usted dar detalles de esta investigación, pero usted habla de varios delitos y en ese acta de requerimiento también dice lavado de activos. ¿Usted qué puede decir al respecto? Bueno, imagínese, es una palabra bastante grave de la verdad de activos, porque eso compromete. En caso de que, es que yo no sé en qué calidad me tienen, si me tienen en calidad de investigado o en calidad de testigo. Por esa razón, yo no podría advertir ninguna declaración hasta que ellos me presenten a mí una acusación formal, si es que la tienen, y que me presenten las pruebas que tienen ellos. Porque yo no quiero entorpecer esta investigación. Y nuestros abogados van a llegar hasta el fondo, porque yo considero que el señor Luis Javier Santos es el fiscal de las 100 batallas legales, 99 perdidas y una empatada. La empatada fue porque no llegó el juez que lo dejó a sentencia. Todos los casos, el señor Luis Javier Santos y don Omar Mengíbar los quieren ganar mediáticamente. Y en los juzgados, todos los casos los pierden. ¿Usted no ha sido fijado como los mentores ayer? No, de hecho estoy a la espera de ellos, y con mucho gusto vamos a ir a dar declaraciones. No pretendemos molestarnos en absoluto. Este es un proceso muy normal. Lo que sí me incomoda, y no lo puedo ocultar, es que involucren a mi esposa en esto, involucren a mi hermano, Orlando Contreras. No tiene nada que ver. Yo no tengo ni siquiera un familiar a pedido Contreras Mendoza, que trabaja en la municipalidad de San Pedro Sula. El abogado Mengíbar dice que yo no llegué a la municipalidad a hacer negocios. Yo no le he vendido ni siquiera un plato de comida de nuestra empresa a la municipalidad. Todo lo contrario. La comida que se le da a los niños que vienen al museo es gratuita, donada por nuestra empresa. Entonces me parece de muy mal gusto, y no puedo analizar que este es un asunto político que ha creado el abogado Omar Mengíbar en su apán desesperado de convertirse en alcalde de una ciudad que realmente no lo quiere. Y en la posición de la corporación, alcalde, ya hay siete regidores que han ya declarado, ellos han dicho de que usted mencionó que hay contratos directos que pasan por corporación, ellos ahí han negado eso. No hay contrataciones directas que pasan por la corporación, únicamente las licitaciones. Las licitaciones pasan por corporación. Usted conoce perfectamente al proceso. Yo no sé quiénes son los dueños de las empresas que participan en las contrataciones directas. Son empresas, son personas jurídicas, no son personas naturales. Por tal razón, yo, del señor José Bajardo, no soy familia. Yo soy Contreras Mendoza, yo no soy familia del señor José Bajardo y él no tiene ningún contrato en la municipalidad. Si una persona, si una institución jurídica con personería jurídica, que es una empresa, tiene contrato y ha servido a la municipalidad y al gobierno central de muchos años, yo no sé quiénes son sus socios. Yo no sé quiénes son los socios, en ejemplo, de Saive y Asociados, no sé quiénes son los socios. Las personas naturales no las conozco. Las personas que están registradas son personas jurídicamente, empresas, yo no tengo por qué averiguar quiénes son los dueños de las empresas. O sea, que todas las licitaciones se han realizado con los procesos correctos. El portal de transparencia del ICET acaba de alcanzar por quinta evaluación consecutiva el 100% de transparencia. por tal razón, yo no sé ni para qué vienen a hacer el tremendo show de la municipalidad cuando todos los documentos que puedan necesitar el Ministerio Público, un ferro, una, están en el portal de transparencia y en un dupont. No hay necesidad. Ahí pueden revisar papel por papel. Y lo que digan los regidores en sus declaraciones son exactamente lo que está en las actas que ellos aprobaron o improbaron. Alcalde, ya para finalizar, o sea, es molestia que le mencione a su familia y usted lo ha dicho. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de la relación entre Steve Fajardo y José Fajardo que usted acaba de mencionar? ¿Tienen algún parentesco? Ayer se pidió, ayer se pidió el Ministerio Público en personal, solicitó constancia de empleada de doña Soyla Santos de Contreras en la municipalidad de la ciudad. Ella no es empleada. Ella es directora. a donores de eco social. Se pidió la constancia del señor Steve Fajardo. Él no es empleado de la municipalidad. Él no devenga ningún sueldo en la municipalidad. Y cuando hablan de primero o segundo grado de consanguinidad, yo no tengo ninguna afinidad familiar en lo absoluto ni con el señor Fajardo. No llevo apellido de él. Él no lleva mi apellido. Y el señor José Fajardo no es familia mía. Esto simple y sencillamente es la roncha que le da a los que antes dilapidaban todos los contratos y que ahora no se les asignan. Eso es todo. Eso es todo el asunto. ¿Qué mensaje envía a los sanpedranos porque no podemos desconocer la investigación pero también que el pueblo está en feria? ¿Qué mensaje podemos enviarle a los sanpedranos? Cuando dice que estamos en la feria juniana Bueno, nosotros estamos preparando una feria juniana que va a ser mejor que la anterior. Sin lugar a dudas tenemos un comité organizador encabezado por la regidora Marilena Vega y la regidora Ericelda Leonardo están haciendo un gran trabajo. Ayer hablábamos con una emisora local que trae un grupo grande a un concierto totalmente gratuito. El empresariado ya hay más de 60 a Carrosa Ayer nos llamó nos llamaron canales de Tegucidad para que vienen a hacer sus presentaciones también a San Pedro Sula y sin lugar a dudas la ciudad está alegre y también pues ya desayuné ya nos apartamos de la huelga de hambre y sobre todo prevaleció la razón y la razón era que el gobierno central adeudaba ese dinero y por razones políticas de un grupo no de Libres estoy hablando del POR un grupo disidente de Libertad y Refundación que le está haciendo la vida de cuadritos a la Municipalidad de San Pedro Sula y al gobierno de Doña Xiomara. Y le han ofrecido ya candidatura por parte del Libre para ser el candidato al cambio o tiene ofertas de Libre no han llamado. Ayer me llamó una persona de la que maneja las encuestas a nivel nacional una persona con una alta credibilidad y me dijo que si tenía planes de reelegirme que el pueblo de San Pedrano mira con buenos ojos que le damos con una reelección pero es algo que primero vamos a aclarar todas estas investigaciones porque yo no quiero pensar en una reelección antes de limpiar el nombre de mi esposa el nombre de mi hermano y el nombre mío sobre estas investigaciones que hace el UFER o todas las que quieran investigar bienvenidos. Ahí están todas las actas está toda la documentación y todo ha sido transparente. ¿La casa donde vive cuánto vale? Bueno, yo trabajo desde que tengo nueve años actualmente con mi esposa hemos hecho un patrimonio desde novios desde muchachos ahora 40 años juntos y pues contamos con un patrimonio gracias al esfuerzo y el emprendimiento y también gracias a la prensa que cuando venía el periódico me sacaron varios reportajes diciendo cómo se había levantado definitivamente como la de Fénix con una empresa pequeña y ahora pues una empresa que genera 250 empleos que vende más de 300 millones de rentiras al año de ahí está nuestro patrimonio y nuestra casa es una casa no voy a decir modesta pero es una clase media que posiblemente cueste unos 4 o 6 millones de rentiras no de dólares y definitivamente sí tenemos un patrimonio y le damos gracias a Dios porque hemos multiplicado las riquezas y hemos podido ayudar a la ciudad. Gracias. Gracias.